... Señora Vice-Rectora, Señora Vice-Decana, Vice-Rectora, Presidente de la Ateneo, señores y señores, queridos amigos todos, muy buenas tardes. Bien, pues seguramente me permitirán ustedes que primero me presente, por si alguien de ustedes no me conoce. Me llamó Celestino, Albrecht y Frugus, y quiero asegurarme a decir que para mí es un inmenso honor compartir mesa con estas personalidades a quienes yo acompaño. Y por supuesto que es un placer presentarlas, cosa que voy a hacer inmediatamente a continuación. Y en primer lugar les presento a una dama que es profesora titular de Filosofía del Derecho y acreditada a cátedra. Se trata de doña Ángeles Solanes Corella, que como casi todos ustedes se aprendan, quizá la conozcan mejor que yo. Ya pues la profesora Solanes es miembro del Instituto Universitario de Derechos Humanos y Vicedecana de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universitat de València. Yo creo que solamente con eso del jefe de visita ya se admite que es una autoridad en un tema tan candente y tan importante como son los derechos humanos. Y además una persona tan cualificada como quien más para hablarnos de ellos. Pero además sus inquietudes y su compromiso con la sociedad le han llevado a investigar y profundizar, claro está dentro del campo de derecho que creemos que es lo que mejor domina, en la multiculturalidad y en un tema tan delicado como es el de la extranjería, poniendo su esfuerzo también en que la igualdad y la integración social sean un hecho. La profesora Solanes es miembro, entre otras cosas que omito por razones de tiempo, del Comité Técnico del Segundo Plan Nacional de Derechos Humanos y en otro orden también ha dirigido diversos políticos de investigación y tesis doctorales. En el ámbito internacional ha realizado trabajos de investigación en los organismos más prestigiosos en ciudades como París, Ginebra, Londres o San Diego. Creo que no me equivoco, ¿verdad? Pues sí. Diré por último de la profesora Solanes que tanto en nuestro país como en el extranjero ha publicado múltiples trabajos y artículos, las más a las veces, relacionados con los derechos humanos. Por todo lo expuesto y por más, que omito como les decía, es una personalidad muy autorizada para hablarnos acerca de los derechos humanos. Y les presento ahora a la presidente del Ateneo, el republicano Rosti Báñez, doña Isabel Oliver. Una dama que posee un compendio de características, vaya, virtudes diría yo, como son un alto nivel de inteligencia y una capacidad de trabajo admirable que le viene dada por una férrea voluntad y una energía vital francamente sorprendente. Rosti Báñez Isabel, desde la presidencia que ocupa, de modo magistral por cierto, en nuestro Ateneo, no sólo ha sido capaz de hacerlo grande y respetado, sino que además ha servido llevarlo a los puntos más emblemáticos de nuestra región. Más aún, lo ha dado a conocer en las principales ciudades de España, incluso más allá de sus fronteras. Nuestro Ateneo y la cultura en general le deben a esta mujer movimientos, como por ejemplo, las jornadas de los movimientos de escritores en defensa de los derechos humanos que celebramos cada año, los actos en defensa de la mujer, maltratada. Y también este primer congreso que este día nos ocupa, y un buen número más de actividades que llevamos a cabo, todas ellas resultado de sus iniciativas y de sus brillantes ideas. Desde mi punto de vista hay que admitir, pues, que el de Isabel, el de Isabel Oliver, se encuentra entre los paladines que llevan la espada en alto, incluso en la cultura y en defensa de los derechos humanos y de los más desvallidos. Nuestro presidente es una señora que ha sabido construirse a sí misma en todas las áreas, social, cultural, económicamente y hasta políticamente. ¿Por qué? ¿Por qué no decirlo? En la sociedad laboral ella es diplomada en derecho tributario, en la administración y también acabó su formación como especialista en estética, que parece que esto se cae un poco de bocetadas por lo anterior, ¿o no? Y en la área cultural, debo decir que, además de sus avanzados estudios en derecho, es escritora y una poeta de muy alto nivel. Sus obras, tanto en poesía como en novela y narrativa, se han visto premiadas en numerosas ocasiones y traducidas también a diversos idiomas. Además, su vida es la idea y la realización de la proyección de libros, algo que decir que edita nuestro Ateneo, y en la que participan numerosos afiliados. Y por último diré de nuestra flamante presidente, que es una mujer extrovertida y generosa, siempre dispuesta a acudir allá, donde se le reclama, para intercambiar actos culturales y también para ayudar a todo aquel que lo necesita. Todas estas cualidades han hecho que Isabel Oliver, además de muy conocida, sea una mujer respetada, querida y admirada en todos los círculos culturales. Bien, pues ahora correspondería citar a la tercera personalidad que nos ocupa en la misa, y así lo voy a hacer. Bueno, se trata, luego, por último, estas tres damas que me acompañan a las que yo acompaño, como he dicho antes, les presento a otra dama que es Catedrática de Filosofía del Derecho. Es licenciada y doctorada en Derecho per la Universitat de València, Estudit General. Se trata de doña María José Añón Roig. Tiene también, como no podía ser de otro modo, un deslumbrante currículum que, con su permiso, tampoco lo mencionaré todo por razones obvias. Pero vaya, diré que en 1987, su tesis doctoral recibió el Premio Nacional de Carácter Social y Político del Centro de Estudios Constitucionales. La profesora Añón ha sido vicedecana de Estudios de la Facultad de Derecho y directora del Instituto Universitario de Derechos Humanos de la Universitat de València. Y en la actualidad es secretaria general de Derecho a Universitat. Nuestra profesora y conferenciante ha trabajado y profundizado en temas hoy tan importantes como la multiculturalidad, los derechos de las minorías o la nueva ley contra la violencia de género. También es la investigadora principal del Instituto de la Mujer, bajo el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Además de varias publicaciones propias, entre las que podríamos citar Igualdad Manon-Tropo. La profesora Añón también ha colaborado con sus artículos en entrevistas prestigiosas, incluso en lengua inglesa. Otra de sus actividades, de las que lleva a cabo actualmente, es la de impartir doctorado en el programa de Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid, donde, por cierto, ha obtenido mención de calidad. Me refiero también a esta dama que dirige la revista Anuario de Filosofía del Derecho y es coordinadora y colaboradora de otras como Derechos y Libertades. De manera que, como la profesora Solales, es una punta de lanza en defensa de los derechos humanos, a quienes los derechos y la cultura en general les deben mucho y también ha tenido en particular aplauden su labor y agradecen su colaboración en este Congreso. Gracias, pues, profesora Añón. Gracias, pues, profesora Solales, por sus apoyos y por sus intervenciones, que ya adivinamos serán brillantes. Gracias. Por mi parte, no me queda más que darles a ustedes las gracias por su amable atención y dejarles con las palabras de la profesora Solales. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero darles la bienvenida a la Facultad de la Universidad de Valencia en nombre de su decana, la profesora Marielena Olmos, que no ha podido estar aquí como hubiera deseado porque hoy se empoñe en Madrid, y también en nombre de todo el equipo de canal al cual pertenezco, como os he dicho en la presentación. La verdad es que para la Facultad es una verdadera satisfacción contar con el acto de inauguración del Congreso de Escritores Pro Derechos Humanos. Es una verdadera satisfacción que se realice en la Facultad y que la Ateneo, la Subañez, ha tenido en cuenta que este es un punto, un lugar donde se puede reflexionar de forma apasionada sobre los derechos humanos, y es también una satisfacción contar en esta presentación, en esta inauguración, con la profesora María José Añón. La Secretaria General de la Universidad, como muy bien se ha dicho, además de este cargo institucional, siendo catedrática de Filosofía del Derecho, fue una de las fundadoras del Instituto de Derechos Humanos y una de sus directoras en determinado momento, y por lo tanto es una de las personas más autorizadas para poder hablar sobre el tema que hoy nos ocupa. Por lo tanto, desde la Facultad de Derecho, le agradezco a la señora Secretaria General de la Universidad por su amabilidad a la hora de venir. También nuestro agradecimiento a la Ateneo, Vicente Blasco y Báñez, por elegir este lugar, y en concreto a su presidenta y a su secretario, por contar una vez más con nosotros. Nos parece que el trabajo de lucha, de constante reflexión, de difusión de los derechos humanos que hace cada año el Ateneo, Vicente Blasco y Báñez, en las jornadas que organiza, en los congresos, en todos los actos de difusión, deja una buena muestra de lo que este Ateneo supone, es decir, de que es un legado de servicio, de cultura, a la sociedad tal como su nombre refleja. Por tanto, nuestro agradecimiento a sus organizadores y también a ustedes por haber participado hoy en este acto y en las jornadas que tendrán lugar los días sucesivos, al igual que los ponentes que intervendrán sobre cuestiones relevantes en el ámbito de los derechos humanos. Yo creo que en este momento de presentación es innecesario, pero aún me sirvaré, insistir sobre la importancia actual de los derechos humanos. Basta pensar en el vínculo que tienen con la dignidad humana para entender por qué la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948, insiste en la idea de que los seres humanos nacen y deben permanecer como libres e iguales. Este es uno de los parámetros fundamentales de los derechos humanos, la idea de dignidad humana, y la idea de que aunque estos derechos sean vulnerados, aunque existan violaciones o falta de protección o garantía de estos derechos, deben de ser reivindicados desde distintos ámbitos. Precisamente, uno de los ámbitos, uno de los lugares para reivindicar, para reflexionar sobre los derechos humanos y tomar en consideración las violaciones de los mismos, es el ámbito de la educación. Educar en derechos humanos es una de las cuestiones fundamentales para asegurar que estos van a ser garantizados en el futuro. Desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, todas las titulaciones que dependen de la Facultad, podemos decir que tienen una perspectiva transversal que aborda de una u otra manera el ámbito de los derechos humanos, de forma que los estudiantes, los ponentes, los profesores, el conjunto del campus universitario que agrutina la Facultad de Derecho, reflexiona permanentemente sobre cuestiones de actualidad vinculadas a los derechos humanos. Además, la Facultad de Derecho cuenta con dos Másteres de Derechos Humanos, uno impulsado por el Instituto de Derecho Humano de la Universidad de Valencia, que fue fundado en el 2005, que se titula Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional. Este máster, que es de la Universidad de Valencia y que lidera el Instituto, es de los pocos másters en el ámbito nacional español que entiene la mención hacia la excelencia. Por lo tanto, es uno de los másters, digamos, pioneros, tanto a nivel nacional como internacional en el ámbito de los derechos humanos. El Instituto, además, es un foco de docencia, de reflexión, de discusión y también de transmisión de conocimientos a la sociedad sobre cuestiones relevantes en el ámbito de los derechos humanos. La Facultad de Derecho cuenta también con otro máster sobre derechos humanos, titulado Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible, que ponen en evidencia, digamos, que el parámetro de los derechos humanos es una reflexión continua que la Facultad de Derecho, a los largos de sus 500 años de existencia, nunca ha perdido como horizonte. La Facultad se preocupa por intentar transmitir en todos los ámbitos en los cuales actúan los valores constitucionales de igualdad, de libertad, de justicia y de pluralismo. Y desde estos valores constitucionales esperamos, deseamos, que estas jornadas les inviten a reflexionar, a expresar su opinión sobre cuestiones vinculadas a los derechos humanos y en ese sentido que sean de sumo interés para todos ustedes. Bien, hasta aquí iría un poco la presentación institucional que hubiera realizado la decana en el caso que hubiera podido estar aquí para darles la bienvenida. Pero me pedía también la presidenta del Ateneo que dedicara unos minutos a reflexionar sobre alguna cuestión que nos pareciera trascendental en el ámbito de los derechos humanos y teniendo en cuenta la realidad actual que vivimos en el Estado español y el hecho de que el discurso de los derechos humanos muchas veces es ninguneado, no sirve para nada, son de la retórica, etc. Me parecía interesante dedicar 15 minutos nomás a una cuestión vinculada a la importancia de la educación en derechos humanos como garantía para la democracia, como para ser y seguir siendo un Estado democrático. Digamos, la línea argumental o principal de esta intervención giraría en torno a la idea de que se habla tanto de derechos humanos, se utiliza tanto en discursos distintos, en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito político, que parece que son una mera retórica. Es decir, que el discurso de los derechos humanos o lo que los derechos humanos significan iría por una vía, mientras que las políticas públicas reales que se nos aplican a los ciudadanos nada tendrían que ver con estos derechos. Yo creo que es importante insistir en que esta premisa debe ser falsa. Es decir, que los derechos humanos han de estar dentro de las políticas públicas que se aplican a los ciudadanos, no sólo como una obligación moral de los Estados Sociales y Democráticos de Derecho, como es el español, sino también como una obligación propiamente jurídica. En este sentido, me parecía interesante volver sobre lo que los derechos humanos suponen como discurso emancipador y universalista. Creo que es muy importante tomar en consideración y no olvidar que cuando surge la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el año 1948, surge como respuesta a las atrocidades generadas en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ante la pérdida de dignidad de seres humanos, ante la destrucción de los valores de la igualdad y de la libertad y de la justicia, ante una verdadera masacre frente a la dignidad humana, la Declaración Universal de Derechos Humanos obliga a crear un instrumento para que los Estados reflexionen acerca de que esto no puede volver a ocurrir. Y a partir de esta declaración, en la época contemporánea, pues comienzan a surgir una serie de convenciones y de tratados internacionales que han de ser tomados en consideración para abordar la cuestión de los derechos humanos. Cuando Naciones Unidas propone un plan mundial para la educación en derechos humanos, señala que para poder conseguir realmente educar en derechos humanos y que la sociedad interioricemos lo que los derechos humanos supone, había como tres fases, había como tres etapas importantes. Una primera etapa sería el conocer los instrumentos de derechos humanos. Es decir, saber que hay instrumentos internacionales que van más allá del ordenamiento jurídico nacional, que permiten reivindicar los derechos humanos cuando estos son vulnerados incluso por el propio Estado, incluso por los propios gobiernos. Hay instrumentos internacionales que hay que conocer para reivindicar en el ámbito internacional los derechos humanos. En segundo lugar, cuando ya se conocen estos instrumentos internacionales, la segunda fase de este programa para la educación en derechos humanos sería el reflexionar sobre las violaciones de derechos humanos que se producen en los Estados. Pero no solo reflexionar en un ámbito, digamos, de política pública, sino también en la vida de cada uno de nosotros, en las circunstancias que nos rodean cuando se producen vulneraciones de derechos humanos. Entonces, conectando esta primera fase con la segunda fase, podríamos pasar a una tercera fase de lo que sería el programa de educación en derechos humanos que sería una fase de acción. Bien, brevemente, me gustaría un poco profundizar en cada una de estas fases para transmitir ideas básicas en relación a los derechos humanos, pero que me parecen muy importantes para conseguir educar en lo que esto significa. En primer lugar, en lo que sería el conocimiento de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Es importante saber, tomar en consideración que existen múltiples instrumentos internacionales, tratados internacionales, ratificados por todos los Estados democráticos, desde luego ratificados por España, pensados para proteger los derechos humanos. Desde luego la Declaración Universal de Derechos Humanos es por excelencia el tratado de referencia, pero también los pactos del año 66, el pacto de derechos civiles y políticos, o el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, la Convención contra la Tortura y los Patos Humanos y Llega antes, la Convención para la Eliminación de Todas las Sumas de Discriminación contra la Mujer. No voy a repetirles todo el entramado convencional que existe, pero sí voy a señalar, o sí me gustaría insistir, en que estos tratados, cuando son ratificados por los Estados, generan obligaciones, obligaciones jurídicas para los Estados que lo ratifican, obligaciones de respetar, obligaciones de proteger, pero también obligaciones de satisfacer, de arbitrar políticas públicas que consigan hacer realidad esos derechos humanos. Estos tratados, en su aplicación práctica y en su incorporación a lo que sería el ordenamiento jurídico nacional, por ejemplo el español, suponen una serie de principios, suponen principios que obligan al Estado, y que me parece que es muy interesante que reflexionemos sobre ellos, viendo la actualidad española en relación a la regulación jurídica en materia de derechos humanos o de derechos sociales, que serían una parte de los derechos humanos. Entre los principios que informan o que obligan en la interpretación de los tratados internacionales sobre derechos humanos, vemos un primer principio que sería la interpretación, técnicamente se dice propersonal, a favor de la persona, es decir, realizar una interpretación de las normas de derechos humanos que sea a favor de los derechos de la persona, nunca en su contra. Este sería el primer parámetro. El segundo parámetro sería la no discriminación, es decir, no incluir en las normas que regulan derechos humanos en el ámbito internacional, derechos fundamentales en el ámbito nacional, no incluir mecanismos que permitan la discriminación, la discriminación por razón de nacimiento, de raza, de religión, de género, los supuestos que se recogen en el artículo 14 de nuestra Constitución. Un tercer principio que creo que tiene una especial importancia en la realidad española actual es el principio de interpretación dinámica o no regresividad, es decir, no son admisibles desde los parámetros de los derechos humanos a aquellas regulaciones de derechos fundamentales que suponen un claro retroceso en la garantía del derecho. Desde este principio es interesante pensar lo que está ocurriendo en el ámbito de la educación o en el ámbito de la sanidad en el Estado español, si esto realmente estaría de acuerdo con lo que es un principio de interpretación dinámica y de no regresividad en materia de derechos humanos. Por último, un cuarto principio en el ámbito de los derechos humanos, que es el principio pacta sumiservanda, es decir, los tratados obligan a los Estados a actuar de una determinada manera y a no poder realizar una legislación nacional que sea contraria a estos principios. Si tomamos en consideración estos principios básicos y tenemos en cuenta que España ha ratificado gran parte de este entramado convencional para la protección de los derechos humanos, podemos situarnos en el escenario actual español, podríamos decir, es demoledor, es penoso y acabaríamos, pero si lo analizamos desde una óptica jurídica y a la luz de las obligaciones que suponen los tratados internacionales, pues bien, podríamos centrarnos en algunas cuestiones que serían claves. Recientemente, el 9 de octubre del 2013, se presentaba el informe del Comisario Europeo de Derechos Humanos, que es el delegado, digamos, del Consejo Europeo que realiza visitas a los distintos Estados de la Unión Europea, visitó España del 3 al 7 de junio de 2013 para realizar un informe acerca de la situación de los derechos humanos de su respeto en el ámbito nacional. Es muy interesante las cuestiones que plantea el informe porque llama la atención al Estado español en distintas cuestiones, pero por sintetizar y con la finalidad expositiva, ya hemos salido a la primera cuestión que me parece clave y que tiene que ver con lo que estamos abordando en relación a la educación en derechos humanos, que es la relación que existe entre la reducción de recursos y la imposibilidad de acceder al derecho a la educación. El informe del Comisario para los Derechos Humanos del Consejo Europeo insiste en que los derechos están siendo condicionados por la situación económica, pero que algunos están prácticamente siendo aniquilados. En completo, habla del supuesto de sanidad, pero habla también del supuesto de educación. Insiste muchísimo en el hecho de que los recortes o la reducción de recursos, como se llama técnicamente, en relación al ámbito de la educación en todos sus niveles, desde la educación primaria hasta la educación superior, compromete seriamente la ciudadanía del futuro y compromete seriamente la posibilidad de garantizar una igualdad en el acceso a la educación por parte de las futuras generaciones. Entonces, invita al Estado español a repensar las políticas que está realizando en el ámbito de la educación. El segundo pilar o el segundo eje en relación a los derechos humanos sobre el que llama la atención el informe es la actuación de las fuerzas policiales. La actuación de las fuerzas policiales en el sentido del uso y abuso de la fuerza pública en relación a la respuesta ciudadana ante determinadas políticas públicas. Precisamente hoy, compañeros nuestros del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia presentaban en Madrid, en el Centro del Defensor del Pueblo, un informe acerca de la identificación por perfil étnico que realizan las fuerzas policiales. Pues bien, no solo en relación al perfil étnico, sino también en la respuesta ciudadana a determinadas políticas públicas, el Comisario para los Derechos Humanos de la Unión Europea detecta un abuso por parte de las fuerzas policiales españolas y recuerda, y eso es muy interesante, que España es uno de los estados que ya ha sido sancionado, condenado y sancionado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación al uso de la fuerza que hacen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El tercer pilar o el tercer parámetro sobre el que se asienta el informe del Comisario para los Derechos Humanos gira en torno a la cuestión, digamos, del empobrecimiento de la sociedad española. Es interesante, aunque difíciles de entender y por eso lo simplificaremos, son interesantes los datos que da para avalar, para mostrar estadísticamente cómo se está produciendo el empobrecimiento general de la población española, pero cruza los datos con el informe que presenta la Fundación de Estudios de Economía Aplicada en relación, por ejemplo, a los salarios. Es un estudio económico complejo, pero una síntesis importante, por ejemplo, para visibilizar la realidad de la sociedad española en relación al empobrecimiento, estaría en primer lugar en el hecho de que los salarios entre el año 2010 y el 2012 han disminuido un 12%. Que hayan disminuido un 12% supone no solo que la población se ha empobrecido, sino que el peso neto de los salarios sobre lo que sería la riqueza nacional es muchísimo menor. Una persona común, cuando lee estos datos, dice, bueno, ¿y esto en la vida común en qué se traduce? Pues se traduce, digamos, en lo que serían dos grandes cuestiones preocupantes desde la perspectiva de los derechos humanos. Primero se traduce en un empobrecimiento muy rápido y muy grande, muy significativo, en muy poco tiempo. Pero segundo, se traduce en una segunda cuestión muy preocupante que también refleja el informe, y es en el hecho del crecimiento exponencial, espectacular, de las grandes fortunas. Es decir, no solo un empobrecimiento mayoritario de la sociedad, sino un enriquecimiento muy significativo de muy pocas fortunas. ¿Esto qué significa? ¿Cómo lo traduce el informe? Pues significa el inicio de un camino o la consolidación de un camino hacia lo que se llamaría una sociedad dual. Es decir, una sociedad de muy pocos ricos y muchísimos en situación de pobreza. El informe de Páritas del 2013 presentaba ya la situación de empobrecimiento casi en situación severa de alrededor de 3 millones de españoles. Y sobre esto focaliza el comisario para la Unión Europea de Derechos Humanos, focaliza la llamada de atención a las autoridades españolas, diciéndoles el tipo de repercusión que está teniendo este tipo de políticas públicas prácticamente focalizadas únicamente en la reducción de recursos en el ámbito de los derechos sociales y el impacto que esto tendrá sobre todo a largo plazo en la sociedad española. Yo creo que cuando yo les transmito estas ideas y les doy datos, pues ustedes pensarán, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Si está todo mal, si la política pública está produciendo una vulneración sistemática de derechos humanos. Yo, pensionista, ¿qué puedo hacer? Yo, estudiante de derechos, ¿qué puedo hacer? Frente a estas situaciones, digamos, de violación de derechos humanos, estaríamos en la segunda etapa que señalaba el Programa Mundial de Naciones Unidas en relación a la educación para derechos humanos. Sabemos que hay convenios internacionales, ya los hemos visto. Sabemos que generan obligaciones y principios para los estados. Conocemos las violaciones que están ocurriendo en el ámbito español. Tercer fase de la educación. ¿Cómo podemos pasar a la acción? En primer lugar, digamos, frente a esta tiranía de la economía, frente a este egoísmo exacerbado del mercado, pues, ¿qué puede hacer un ciudadano común? Bueno, pues, una de las claves que puede hacer el ciudadano común, no es que tenga la solución, ¿no? Pero una de las claves de lo que puede hacer el ciudadano común pasa necesariamente por la participación. Yo creo que es muy importante que la ciudadanía interiorice la participación como no sinónimo de las elecciones, es decir, otras formas de participación. O sea, uno puede pensar, se ha dicho que las fuerzas de seguridad actúan utilizando la fuerza en los casos de participación, ¿cómo vamos a manifestarnos? ¿Cómo vamos? Bueno, el estado de miedo siempre es un estado que se aleja de las formas democráticas de participación. Yo creo que es importante retomar una ciudadanía que esté vinculada al concepto teórico de democracia representativa. O sea, lo que la democracia representativa significa para que no se pueda decir que la mayoría es silenciosa, o sea, para que la mayoría no sea silenciosa, para que la mayoría participe, se manifieste, previndique, incluso llegando a determinados supuestos a la desobediencia civil siempre que no sea desde una perspectiva violenta. Yo creo que incentivar la participación ciudadana es una primera clave de respuesta frente a políticas abusivas de los derechos humanos. En segundo lugar, también habría una segunda clave muy importante, sobre todo para no caer, digamos, en el desaliento, en la desmoralización y en el desempanto absoluto. Yo creo que es muy importante, y esto es una cuestión vital que yo les insisto mucho a mis estudiantes, es muy importante no confundir política en instituciones. No es lo mismo. El descrédito de la política, de lo que los políticos hagan, de lo que en un determinado momento se pueda plasmar en unas determinadas políticas públicas, no es lo mismo que el descrédito o la deslegitimación de las instituciones democráticas. Las instituciones democráticas son, han de ser, la garantía de los derechos humanos. Otra cosa es la política. Para penalizar la política, para penalizar las acciones políticas que deslegitiman los derechos humanos o hacen que se pierdan garantías, necesitamos las instituciones. Si lo que queremos seguir teniendo es un Estado democrático. Otra forma es cómo renovar las instituciones, cómo rearticular esas instituciones para que vuelvan al camino democrático si es que en realidad las políticas públicas aplicadas en un determinado momento demuestran que nos hemos alejado del camino democrático. Pero en este sentido me parece que es vital tener en cuenta lo que ya dice el artículo 21.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El artículo 21.3 dice que la voluntad del pueblo, o sea, del pueblo como votante, como elector, como participante, como manifestante, como reivindicador, en una plataforma para evitar los desahucios, en las manifestaciones de los estudiantes, por la seguridad de las tasas en educación, por la seguridad de las tasas judiciales. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. La base de la autoridad del poder público no es una democracia, que no es una mayoría que se ha conseguido un momento en las urnas. Es la renovación de esa autoridad en un futuro y la consolidación o la penalización de un determinado tipo de política. Yo soy consciente de que mis argumentos probablemente no los habrán convencido totalmente, seguirán pensando que en muchos puntos son idealistas, pero para concluir, yo creo que ante situaciones tan penosas como las que estamos viviendo, tan preocupantes y que a los ciudadanos nos someten en un profundo desasosiego, pues es importante tomar en consideración las palabras de Ernesto Sábato, que a mí me gustan muchísimo, porque creo además que son ciertas, que decía que la única forma de ayudar a la humanidad, o sea, de conseguir que la humanidad mejore, de conseguir que la humanidad progrese, siempre es no resignarse. Muchas gracias por su atención. Después, muchas gracias, profesora Solanés, por sus clarificadas palabras y poniendo muy bien los puntos sobre las IES. Tendremos ahora la oportunidad, a continuación, de escuchar a don Isabel Oliver, la Presidente de la Ateneo Brasil. Gracias a todos por haber venido en este primer congreso del Movimiento de Escritores por los Derechos Humanos. Dar en primer lugar las gracias a la Universidad de Valencia, que tan generosamente, no solamente es que nos acoge, nos viene acogiendo durante estos años, sino que es coorganizadora de estos actos, de eso hay que decirlo en voz alta y muy clara, es coorganizadora de esta actividad por los Derechos Humanos, y desde hace dos años, la María Elena es la que está sentada aquí en esta mesa, y es la que nos abre las puertas de este magnífico salón de grados, y produjo una conferencia, y nos ayudan todo cuanto se falta, nos proporciona profesores para que den conferencias, y este año no ha podido estar, porque está en Madrid, pero ella, como siempre, nos ha proveído de la señora Víctor de Cana, y también ha dicho a la señora Ángel Solane que esté aquí representando. Bueno, pues, dicho esto, decirles que esta vez no vamos a hacer una jornada de escritores por Derechos Humanos como venimos haciendo desde hace cinco años, en la que diversos profesores universitarios y algunos escritores de la señora Blasco y Gáñez dan algunas conferencias escritas únicamente y exclusivamente por ellos mismos para plasmar su opinión acerca de los temas de los derechos humanos. Esta vez yo he pensado que la Ateneo Blasco y Gáñez ha alcanzado la mayoría de edad y he querido que la plasmásemos en el primer congreso. Para ello, lo que he pedido ha sido a todos los escritores que están dentro de la Ateneo Blasco y Gáñez que escriban una ponencia. Pero como somos más de 100 socios, pues, lógicamente, si todos quieren escribir serían 100 ponencias y a unos 20 minutos cada una, por poco que se le atribuya de tiempo para que quede un poco decente, podríamos estar cinco días escuchando, porque sería un maratón. Entonces, lo que se me ocurrió fue que uniésemos nuestros esfuerzos y que cada ponencia de 20 minutos estuviese elaborada por cinco ponentes. Pero, y esto es lo más bonito, lo más difícil y por ser lo más costoso, lo que más vale, que estuviese escrita entre cinco personas con un cuerpo uniforme en el que no se supiera quién ha puesto qué ni quién ha puesto más que otro y que estuviese firmado al final, al pie, por las cinco personas que hayan intervenido en esa ponencia. ¿Qué hemos intentado conseguir con eso? Pues, en primer lugar, practicar el principio de convivencia, de solidaridad, de unidad entre los mismos socios, entre los mismos miembros de la Ateneo Blasco y Gáñez. Eso en primer lugar. En segundo lugar, poder plasmar y ver que hacia la sociedad toda aquella recopilación de pensamientos, de ideas, que han llegado a ser fruto de nuestra experiencia, de la tristeza que era el acontecer diario en el que estamos inmersos, desgraciadamente, recoger todos estos pensamientos en una ponencia. Hemos escogido diversos nombres, diversos nombres que están de acuerdo, muy de acuerdo con el título 14, con el número 14 de los derechos humanos, el título de la Constitución, 14 de los derechos humanos, y también con el artículo 23 que ha citado la vicedecana. Pues hemos puesto temas como la educación, el hambre en el mundo, la corrupción, etcétera, etcétera. Cada uno de los ponentes ha desarrollado estas ponencias y las vamos a leer el día 19, a las 10 de la mañana empezaremos y hemos calculado que terminaremos sobre las 8 y media o las 9 de la noche. Es un maratón, pero no va a ser tal porque antes de cada ponencia habrá dos o tres lecturas individuales, porque eso sí, yo siempre digo que en el Ateneo somos todos iguales, que debemos de crecer todos juntos y ya que solamente va a leer la ponencia, el director de la ponencia, y en el nombre de todos los que la han participado en ella, todos los demás, quiero que participen leyendo durante tres minutos al menos una producción propia, bien poesía, bien en prosa, siempre, claro, ajustada al tema social que nos ocupa. Así tendrá en todo su momento de gloria, estarán reflejados en el vídeo, que como sabéis, luego lo colgamos en la página web, se queda ahí para siempre. Y tengo que daros una buena noticia, tenemos la intención de hacer un libro conjuntamente con todas las ponencias y las intervenciones que se hagan este año, pero también recogiendo las de los cinco años anteriores. Era una aspiración que tengo desde hace mucho tiempo, la que ya le he puesto nombre, y es Líderes de la Palabra, será una nueva colección que iniciaremos, Líderes de la Palabra, todos sabéis que tenemos ya también la de algo que decir, y que todavía no habíamos tenido tiempo, ni lugar, ni medios económicos para llevarla a cabo. Esta vez se va a hacer. Pero la noticia que quiero daros es que anoche, a las 10 de la noche, me llamó el secretario de la directora general del libro, excusándose, porque yo le había invitado a que viniese el sábado a nuestro congreso, excusándose de que era imposible, porque tenía un familiar enfermo y iba a ir a visitarlo a Alicante, pero nos decía que estaba con nosotros, que nos aprecia muchísimo, que nos conoce desde hace mucho tiempo, de hecho ya sabéis que ella prólogo uno de los libros de la colección, siempre es don Ricardo el Béser quien tiene ese privilegio, a quien le estamos muy agradecidos, pero esta vez creo que fue porque don Ricardo no podía, estaba de viaje, lo hizo ella, y además estuvo en la presentación, nos tiene mucho cariño, valora mucho el trabajo que hacemos, y nos ha dicho que está muy interesada en comprar una serie, una cantidad de libros adecuados para que estén en todas las bibliotecas de la comunidad valenciana. O sea que es algo de lo que debemos congratularnos y agradecer mucho a la Lidia en la mitad que nos haya dado esta oportunidad, porque como todos sabéis, desde hace dos años se ha cortado el grifo de las subvenciones y antes algo teníamos, a lo mejor nos caían mil euros, setecientos euros, pero es que ha cedido dos años que por parte ni de la administración pública ni de otros organismos nos entra en ninguna cosa, nada que no sea lo que nosotros mismos podamos generar con las cuotas y con la actividad editorial que llevamos a cabo. Bueno, pues dicho esto, quiero explicar sucintamente el por qué entiendo yo que un buen lugar de arranque es este, el de la universidad. Pues yo pienso, y estarán de acuerdo conmigo mis ilustres compañeras, que en la universidad rige el principio de libertad de cátedra. Los profesores universitarios son todos doctores en la materia que imparten y hay una gran sabiduría encerrada en el claustro de profesores que les permite decir con toda la potestad que ellos les confieren y ejercer el uso de su libertad para decir con respeto todo aquello que se aleja de lo que está, digamos, políticamente establecido. En este modo de pensar y de parecer late el espíritu del movimiento de escritores por los derechos humanos. De ahí que yo entiendo que la universidad es nuestra mejor aliada. En los años anteriores, como hemos dado conjuntamente la universidad y el Ateneo en las conferencias que han sido impartidas por los escritores de nuestro Ateneo, pues vamos a hacer lo que acabo de decir antes. ¿Por qué los escritores? ¿Por qué los poetas? ¿Por qué los docentes? Pues yo pienso que es porque tenemos el deber moral de hacerlo. Las personas que trabajan con el intelecto y yo creo que detectan antes que otros los abusos y dejaciones que se cometen contra los principios constitucionales o de convivencia social, ya sea por parte del sector público o por parte del sector privado, me parece a mí que lo deben de quedarse en una actitud pasiva. Antes del periodo constitucional los escritores eran junto con el cuarto poder la prensa los que se habían erigido en la conciencia de la sociedad civil, de la sociedad y entonces denunciaban los abusos protegiendo a la sociedad. Muchos cambios favorables han tenido lugar gracias al empeño crítico y solidario hacia los más despavorecidos que han tenido en su momento aquellos escritores. Tal es así que muchos de ellos se abrazaron a las páginas abiertas de la prensa para verter sus opiniones y por verter esas opiniones muchos de ellos fueron apresionados y fueron a la cárcel. Brasco y Bañez por citar a uno como es nuestro patrono ya sabéis que entró muchas veces a la cárcel por defender sus ideas políticas y le cerraron muchas veces su periódico. ¿Qué quiero decir yo con todo esto? Pues los escritores tenemos un deber heredado de nuestros predecesores ya que ahora afortunadamente en muchos países se ha conseguido que sea el pueblo el soberano pues debemos de velar para que de verdad el sistema que nos hemos dado funcione para el bien de la ciudadanía y no para que el sistema se nutra de la infinidad de la ciudadanía para conseguir sus cuotas de riqueza y de poder y de mando. En definitiva que por causa de la crisis hemos sabido con certeza aumentada lo que para muchos era solamente un rumor y es que el estado de bienestar nuestro estado de derecho se tambalea y se tambalea porque los ciudades que lo sostienen están enfermos de corrupción de falta de voluntad reparadora y de liderazgo de la crisis saldremos más empobrecidos por supuesto pero la sociedad se habrá armado con el coraje que el conocimiento de tanto desmal le está inyectando y no se va a doblegar otra vez fácilmente ante el engaño y la conventura de aquellos a quienes han depositado su confianza para que dirija los aspectos de la pacífica convivencia y les instale en el poder del bienestar. Yo creo que esto ya no va a pasar hay un refrán que dice que no hay bien que por bien no venga y todos sabemos que los refránes españoles entierran mucha sabiduría. Ha tenido que venir una crisis tan importante tan acuciante y tan reveladora de la pérdida de los valores en el sistema que tenemos establecido para que la gente se despierte haya un revulsivo y se den cuenta de que la sociedad tenemos que estar unida de que tenemos que aunque pensemos que no valga para nada tenemos que unirnos para alzar nuestra voz para decir basta ya para señalar los caminos en el aspecto de los escritores podemos muy bien informar formar denunciar apoyar en definitiva recoger todo aquello que la sociedad está viviendo verterla en nuestros escritos ponernos a disposición del público que los lean que estén en las bibliotecas que se puedan nutrir que sepan que hay un apoyo que la sociedad tiene un apoyo donde mirarse que hay un grupo de escritores que les amparan que no estamos todo el día tocando el arco del dirismo en lo que respecta a la poesía o que estamos escribiendo temas de dicción que nos dan más o menos bonitas satisfacciones o que los docentes están únicamente impartiendo clase enseñando aquello que es políticamente correcto que está en los libros de texto no la sociedad tiene que saber que hay una serie de personas que están comprometidas que están al lado de ellos y que vamos a luchar por cumplir y hacer cumplir los valores constitucionales para que de verdad España sea un estado de bienestar muchísimas gracias a todos bien pues ya les comentaba a ustedes al principio que efectivamente lo deis a ver o le ver es también también un paladín en la cuestión cultural y en la defensa de los derechos humanos y supongo que estamos todos ya de acuerdo en casi todo lo que ha dicho yo personalmente discrepo de una cosa que ha dicho acerca del Ateneo esa aseveración de que en el Ateneo somos todos iguales hombre pues pues no pues no las hay de más guapas y de más feos pero ahora José Luis todos iguales no afortunadamente bien pues disculpenme ustedes porque yo no me he sustraído a la vez cuando me he estado con la broma bueno resulta que de las más emblemáticas asociaciones culturales aquí de Valencia incluso de fuera de Valencia han tenido la gentileza de estar aquí apoyándonos y tomando parte dando buena muestra de esa voluntad que tienen de cooperación de colaboración en favor de los derechos humanos bien pues los representantes de estas asociaciones aquí están apoyándonos haciéndonos compañía a continuación los sigue nombrando uno por uno y nos harán en merced de su vida dirigirnos unas pocas palabras y en primer lugar le adoramos a don Diego Muñoz que es vicepresidente y presidente en funciones de torrentes paraoles que suba a la compañía puede hacerles buenas horas buenas tardes si como decía buenas tardes me llamo Diego Muñoz soy como ha dicho bien Celestino vicepresidente de la asociación cultural torrente de carabeles su presidenta Patricia Cuenca ha sucedido una pequeña intervención sin mayor importancia que le impide estar aquí hoy en persona no obstante les envío un fuerte abrazo y su apoyo a esta causa en primer lugar agradecer a la organización del evento al movimiento pro derechos humanos a Teneo Blas y a la facultad de derechos por ofrecer este espacio es para nosotros un gusto y un placer participar en esta causa justa a continuación leeré unas palabras que ha dedicado Patricia y luego un poemita sur todos sabemos que los derechos humanos representan un concepto universal e igualitario sin embargo vemos que son violados con frecuencia dejando la libertad y dignidad de las personas generemos desde nosotros mismos este cambio de conciencia que nos permita construir un mundo mejor el poema dice con manos firmes ato mi libertad al cuello desnudando el camino de lápidas amargas desprendo de mi piel la avaricia y la guerra diluyo los miedos que pueden limitarme apacigüe los gritos y reclamos de mi mente y me envuelvo de corazón y siempre a la vida ya es tiempo de pincelar los días y las noches de unir esfuerzos y ensanchar oportunidades de labrar con nuestras manos la tierra de alimentar la esperanza de realidades de olvidar la demagogia y abrazar la verdad y la humildad y la sabiduría al futuro hermanos somos todos hermanos me pinto de todos los colores y lenguas da igual de donde vengas donde mis ojos vieran por primera vez el cielo ni en la vida ni en la muerte hemos de ser extranjeros dame la mano y siente el calor de este encuentro y no olvides nunca que somos hombres y mujeres con una principal metropóndica ser felices en libertad también en mi nombre diré que se puede hablar de la esclavitud que siguen sufriendo países enteros a consecuencia de la medida a la cual somos responsables los mal llamados países civilizados tal vez la mejor solución a estos derechos que siguen siendo pisoteados es que llegase el día en que no tuvieramos que hablar de ellos porque a todo el mundo se les reconociera se les reconociera de verdad concluiré con un poema de mi autoría llamado Náufragos Náufragos de un abismo reparando en sanguientas conciencias donde vuestros parados cuerpos entre la desesperanza y el horror rogarán la salvación ante los ojos del opresor en las profundidades bajo el coral del corazón del mar donde vosotros hombres de ojos lejanos que lleváis las estrellas en la frente parias sanguientos que vinisteis allén de los mares con estampidas de arena y viento soñando respirar un mundo sin dolor un mundo en el que no quima vuestro corazón vosotros insensatos acudiréis a esa tierra prometida cuando vuestro país tiembla mas vuestros ojos se desplomarán al ver que ese mundo prometido ruge y acecha sobre la sombra de vuestras quebradas espaldas las castigadas bajo mareas afrotadas en olas de ombra gracias bien pues será a continuación el presidente de la casa de Melilla en Valencia don José Luis Caras a quien tendremos oportunidad de escuchar por favor don José Luis si muy buenas tardes y muchísimas autoridades de la Universidad de Derechos de Valencia señores escritores del Movimiento por Derechos Humanos señora presidenta de la Tania Horacio Ibañe agradezco la oportunidad que me brinda para que de una forma breve colabore en esta inauguración del primer congreso en defensa de los derechos humanos la presidenta de la Tania Horacio Ibañe ha sido muy explícita de que solo dispongo de unos minutos para hablar de un tema social relacionado con los derechos humanos difícil papeleta para un profano como yo leer algo medianamente interesante en tan breve espacio y hacer buena la palabra de Valterra Gracián de los breves y vuelos todos los vuelos así que abusando de vuestra violencia continuaré y lo primero es verificar esta interesante iniciativa por la labor de difusión y defensa de la declaración de los derechos humanos aprobadas allá por el año 1948 han pasado la florea de 65 años de estas declaraciones no exales y aunque mucho se ha avanzado sobre todo en temas relacionados con los derechos humanos de la primera generación me temo que los de segunda generación aquellos que afectan a los derechos sociales aún quedan mucho camino por recorrer personalmente dicen que los derechos sociales son los que los ciudadanos o habitantes de un país poseen por solo un primer derecho de ser se refiere a aquellos derechos como la seguridad social jubilación derecho a un trabajo digno y remunerado a un nivel de vida adecuado educación vivienda etc son los estados los que deben asumir estas obligaciones en virtud de derechos internacionales además de respetar proteger y realizar y realzar estos derechos humanos es más deben impedir que otros abusen de los derechos humanos contra los individuos o grupos pero basta con echar un vistazo al panorama internacional y podemos comprobar que el mapa de las guerras ya sean por motivos económicos tribales raciales religiosos o simplemente por el límite de sus fronteras las guerras cambian de escenario pero nunca finalizan y ellas siempre están atribuadas por las potencias que venden sus sacerdotes con ellas se producen miles de refugiados y desplazados a los que sus derechos humanos son pisoteados y masacrados y vemos como tras estas grandes guerras las grandes potencias suscriben rechazos con grandes declaraciones que la prensa difunde pero que nadie ataja de una forma segura quisiera felicitar y realizar esta breve intervención sin tener que desplazarnos hasta Siria o Egipto o cualquier otro país en guerra para ver como aquí en nuestra España vectorada se están dando a diario infinidad de casos de cientos de personas a las que no se les respetan sus derechos humanos que viven no en el umbral de la pobreza sino aplicados dentro de ella personas que al levantarse de sus cómodos cartones su primer pensamiento es ¿qué voy a comer hoy? ¿cuántos contenedores tendré que abrir para aprovechar lo que otros no queremos? ver la mendicidad diaria de ciudadanos nacidos en este país y en otros provenientes de otras naciones ya sean del profundo Magreb o de los confines de la Europa nos dice claramente que no debemos estar haciendo bien las cosas no solo hay que plasmar los derechos en cartas y manifiestos internacionales con grandes medios de difusión quizás habría que hacer algunos menos foros y llenar de buenas intenciones e intentar que todos los medios por todos los medios que el reparto de todos los recursos se haga más equitativo entre todos los seres humanos luego disculpen que no haya sido lo breve que Dios ha deseado y deseo que todo corazón que llegue a conclusiones importantes con las que puedan paliar los graves problemas a los que nos estamos enfrentando muy buenas tardes gracias gracias don José Luis por sus palabras bien pues a continuación el presidente de otra emblemática asociación cultural valenciana don Juan Benito Rodríguez Manzanares presidente de Mistium será quien nos dirija bueno buenas tardes de Chiqui de Mesa amigos todos soy Juan Benito Rodríguez Manzanares como ya se ha dicho presidente de la asociación de arte multidisciplinar de Mistium ahora le daré un breve texto que he llamado derechos humanos derechos humanos son aquellas libertades facultades y facultades que incluyen a toda persona por el simple hecho de su condición humana para garantizar buena vida digna sin distinción alguna de raza color sexo idioma opinión política política nacional o social posición económica o cualquier otra condición pero esta definición válida como actual y el otra solo es una manera de definir los derechos humanos porque a la hora de la verdad estos derechos son simples palabras escritas en un papel pues en el devenir de la vida la declaración universal de los derechos humanos tal como se concibió en la organización de las naciones unidas el día 10 de diciembre de 1948 en París suele ser pisoteada sobre todo porque es creen tener o tienen el poder su primer artículo comienza todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos pero eso es pura utopía la dignidad es la calidad de ser digno y ser digno es ser merecedor de algo pero no todos recibimos lo que nos merecemos pues aunque todos nacemos con la misma dignidad en cuanto se corte el cordón un militar solo obtenemos lo que nuestro entorno de nacimiento pueda otorgarnos y no tendrá los mismos derechos beneficios y privilegios materiales sociales laborales o de cualquier tipo un niño nacido en un entorno de máxima pobreza que un niño nacido en un entorno de máxima opulencia pero acaba diciendo el primer artículo y notados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros ¿praternalmente? no hay muchos de nosotros que en nuestros entornos familiares con nuestra gente más allegada somos unos verdaderos santos pero después hay quien no duda ni un momento devuelverán los derechos humanos de cualquier persona que se ponga en su camino a la hora de conseguir sus propósitos pero las personas físicas somos el escalón más básico no olvidemos los países que por su poderío parlamentístico isocian los derechos humanos de cualquier otro país en nombre del dinero la religión el petróleo o de cualquier interés social o económico seguro que a nadie se le pasa por alto que la esclavitud sigue presente no con un contrato de esclavitud pero sí con esos contratos de basura que obligan a trabajar casi por un plato de garbanzos o hacen trabajar a niños que deberían estar disfrutando su infancia tampoco se le escapará a nadie que el color de la piel el sexo la cultura la religión la lengua siguen siendo un pozo sin fondo de destrucción de los derechos de los derechos humanos incluso en los países más desarrollados para concluir diré que un buen punto de partida sería comenzar por nosotros mismos a respetar los derechos humanos de los demás sin mirar lo que pueda hacer el resto del mundo y así si cada uno respetamos a nuestros semejantes seguro que en poco tiempo serían respetados los derechos humanos de todo el mundo pero de nuevo con esto vuelvo a meterme en el carrito de la utopía así que tan solo espero que algún día los derechos humanos dejen de ser esa utopía para convertirse de verdad en una realidad Gracias Don Juan Uno de los presidentes de una de las asociaciones en concreto el presidente de la Unión de Escritores Españoles pues no haya sido imposible por la distancia geográfica y alguna razón más de trabajo estar con nosotros pero ha mostrado su buena voluntad su interés en colaborar en cooperar con este movimiento y nos comunicó que estaba encantado con estar aquí en compañía bajo el paraguas de la universidad pero como no ha sido posible por los razones que les comentaba nos ha enviado una carta de adhesión carta que da la presidenta de la Atenea Isabel Oliver Pues paso a las lecturas y más dilaciones Unión Nacional de Escritores de España Presidencia Ciudad de Melilla 16 de octubre de 2013 Carta dirigida al Movimiento de Escritores por Derechos Humanos El Movimiento de Escritores por Derechos Humanos representa para la Unión Nacional de Escritores de España un ejemplo indiscutible en una sociedad cada vez más caliente de valores en la que intelectuales y artistas deben hacerse presentes para elevar su voz ante cualquier situación que menoscabe la dignidad de las personas de nuevo la Unión Nacional de Escritores de España se adhiere a los objetivos que defiende este movimiento de escritores considerando que sus anhelos son parecidos y desde el convencimiento de que cualquier iniciativa que parte de quienes tienen en la pluma su principal arma podrá valer para luchar decididamente a favor de los derechos humanos la UNE ha publicado este año una antología poética titulada Poemas por interculturalidad que pretende ser a través de los versos de sus más de 30 autores participantes casi todos de ellos residentes en España un canto a la concordia y al entendimiento y un alegato contra la intolerancia tal como se refleja en el propio prólogo además de una obra que defienda los valores de la interconexión de culturas y credos elementos enriquecedores de cualquier sociedad que la publicación de este libro coincide con una nueva iniciativa del movimiento de escritores por derechos humanos debe valorarse como una muestra de que poetas y escritores tienen mucho que decir en un mundo globalizado que deja de lado a las personas impidiendo que afloren sentimientos más profundos de acercamiento a las injusticias y a los diferentes que representan la inmigración sirva este documento para testimoniar el apoyo del movimiento de escritores que lidera Isabel Oliver y para dejar patente que cualquier causa que se emprenda en defensa de los derechos humanos siempre contará con la participación de la Unión Nacional de Escritores de España Firmado Juan Carlos Heredia Puerto Presidente Medilla Después de aquí damos las gracias a Juan Carlos Heredia por su adhesión y por la gentileza de habernos enviado el escrito y doy gracias al cielo porque en estos momentos aparece por la puerta como es debido la flamante y encantadora presidente de una asociación que se llama Sororidad siglo XXI y que es ni más la presidenta ni más ni menos que la profesora Antonia Sajardo a quien rogamos su bala Bueno, buenas tardes Tengo que coger así como un cantante ¿no? Bien, vamos allá como un cantante Bueno Buenas tardes a todos y a todas Esos gracias por estar aquí Esto ha sido un poco atrapado porque estoy de verdad súper cansada Un mogollón de clases gracias Y en fin estoy aquí porque apoyo la iniciativa de derechos humanos y como yo soy economista voy a hablar de la parte económica como siempre Entonces pues no me ha dado tiempo para nada pero en fin he escrito estas cuatro cosas mientras me comen un sándwich En fin Vamos a ver Yo os voy a hablar de economía social y derechos humanos Voy a contestar muy brevemente y en fin tengo tres minutos La crisis actual no debe concebirse sino como una abrupta manera de evidenciar que el sistema económico capitalista tal y como está no puede vivir de mantenerse Un sistema basado en la exclusiva racionalidad mercantil maximizadora el más puro individualismo y un egoísmo económico modular aséptico de valores que bajo el tapete de la libertad de empresa y de elección determina enormes las franches y contradictorias desigualdades económicas y sociales donde el valor añadido social se torna negativo Un modelo de actuación económica que se haya imbuido por los valores de la videz la valicia la desconfianza la irresponsabilidad la desconsideración un sistema que se concibe ajeno al ser humano que eluye con premeditación su centralidad en el mismo y que trata con el rigor de la indorencia su implicación primigenia y finalidad última en el seno del proceso de desarrollo económico alejándolo cuando no excluyéndolo y convirtiéndolo en un menos ser vio del mismo Este ser humano transita por sociedades cada vez más desapegadas de su naturaleza disociado de su esencia primigenia que le apatizan le agnostizan alienan le asfixian le resignan al ostracismo le confunden o simplemente le dejan morir de inanición o de excesos barrios sociedades de contrastes aférrimos donde mientras se despilfarran en el viejo continente 189 toneladas de alimentos cada día mueren en tan sutil lapso de tiempo 40.000 personas en todo el mundo sociedades de caóticas ambivalencias donde confluyen los pequeños gaminos o los niños del coltan pero también las macrocorporaciones que le bastan tierras vírgenes o lugares desplorados donde Dicicomori hace agonizante la impotencia de un padre mientras en la nube se comparten libre y felizmente films o raps donde la indignación se convierte en ferra e indolencia en corridos de café en los campos de fútbol o en las copas de bella sociedades donde la reducción del gasto en educación o en imas de masí convive sin rubor con hordas de nines o alapientos eso sí conseguidores de móviles de última generación donde los piratas informáticos revelan que incluso las agencias de inteligencia y su pretendida seguridad son tan frágiles como la trayectoria de una pluma en el ojo de Catrina donde el ejercicio político ha pasado a emular la praxis de la mafia más decimonónica frente a la indifesión del resto sociedades donde la enfermedad crónica o las adicciones no de un sufrimen de salida por la pobreza espiritual de un grupo de petrimetres que viajan inyectivados y donde la masa crítica es alienada y alineada por y con el poder invisible parodiando a la mano invisible de Adam Smith desacervada y replicada desde nuestros ancestros por la escuela de Chicago en este nuevo circo romano la más mezquina dictadura del miedo y el poder económico vuelo de matiz mínimamente social y un grupo de reducido y secreto que gobierna el destino del inmenso desco la respuesta a todo esto sería una pluralidad de iniciativas modelos alternativos intervenciones innovadoras mixtura de formas e ideologías que ponen en clara evidencia que la sociedad parodiando a Gese se indigna pero sobre todo el arte siente se reinventa y actúa aparecen así las nuevas formas de intervención económica bajo el policromático paraguas de la responsabilidad de la responsabilidad social-empresarial la empresa social-global local perdón la inversión social-empresarial el emprendimiento el crecimiento económico sostenible las finanzas éticas los microcréditos las maneras alternativas el comercio justo la solidaridad proactiva el altruismo globalizado la sempera disección el voluntariado corporativo todo esto que los profesores explicamos en esta facultad y en otras cuyo paraguas de teórico se marca dentro de lo que el premio Nobel de Economía Alternativa nos decía Maltres-Marmils la economía de Escarza la economía del bien común de Christian Helberg la economía del crecimiento de ser la touch o la economía social de Claudio N muchas gracias Gracias profesora Sagardo quizá usted nos podría arrojar alguna luz profesora sobre la asistencia o no del profesor Ben Besset que acaba de salir hace un momento y no digo lo que me ha hecho no va a aparecer por aquí porque porque lo estaban esperando ya pues entonces nada ella ha enterado a verlo porque es uno de los presidentes es un presidente de una de las asociaciones culturales para que las más endermáticas todos lo conocen ¿verdad? al fin se ve que por cuestiones de agenda tiene que ser ejecutado bueno pues nada pues siento así debo decir ahora que bueno nuestra presidenta Isabel Oliver en uno de los momentos de su en uno de los puntos de su intervención dijo que la universidad de Valencia no solamente es que nos acoge sino que colabora sobre el punto de que es coordinadora y y con organizadora de estos eventos que estos años pasados y este que es el primero del del congreso que llevamos acá como tal y también por el sitio que ocupa aquí en la en la universidad de Valencia por méritos propios le corresponde a la profesora Añón cerrar este acto con el que nos dirige a unas palabras así que pues les dejo con la compañía de la profesora Añón muchas gracias buenas tardes señora vice decana de la facultad de derecho señora presidenta de la presidente de la TNU Brasco y Páñez y fundadora del movimiento de escritores por derechos humanos señor secretario de la TNU amigas y amigos me complace pues mucho en nombre del señor rector de la universidad de Valencia dar la bienvenida a la TNU y a la organización de este primer congreso de escritores por los derechos humanos ya se habían realizado otras jornadas antes en esta facultad y estamos encantados de que sea la universidad de Valencia de que hayan elegido la universidad de Valencia como espacio de debate y reflexión sobre los derechos y concretamente no solo la universidad de Valencia sino la facultad de derechos quiero aprovechar también para dar la bienvenida a esta casa pues a Diego Muñoz a José Luis Casal Caras perdón a Juan Benito Rodríguez Manzanares a Juan Carlos Heredia y a Antonia Sajardo aunque es su casa es profesora de esta universidad pero darles la bienvenida y agradecerles enormemente su participación y sus palabras quiero me gustaría también evocar pues o recordar al menos la figura de Blasco Ibañez que fue también estudiante de la Universidad de Valencia y como escritor podemos decir comprometido luchador por sus propias ideas como un intelectual un modelo de intelectual comprometido podríamos decir también me gustaría destacar que hay una gran sintonía podemos decir entre la Universidad de Valencia como la institución de la Universidad de Valencia y un foro o una entidad como es el Ateneo Blasco Ibañez mirando los objetivos que tiene su leyendo los objetivos y la misión que tiene el Ateneo pues yo veía que hay una gran coincidencia con nuestros propios objetivos y nuestras preocupaciones si por ejemplo miramos el preámbulo de nuestros estatutos que la propia Universidad se dio cuando ya estábamos en el periodo de democracia en este país y cuando se había recuperado la autonomía universitaria pues el preámbulo de la Universidad dice que las funciones la Universidad ha de desarrollar las funciones que le son propias y que la sociedad le reclama dice el cultivo del espíritu crítico la contribución a la libre circulación de ideas la participación en el progreso universal de la ciencia el incremento del nivel cultural de la población todo ello enmarcado en una acción transformadora de la sociedad que al tiempo que estimular en ella objetivos de justicia libertad y paz solucionara problemas reales estos son por decirlo a una nuestro código de valor el código de valor que tiene la Universidad de Valencia que yo creo que está en sintonía con el del Ateneo perfecto la Universidad de Valencia trata de tiene podemos decir asume este código valorativo y lo interioriza a través de todas las acciones que realiza y sobre todo lo hace a través de podemos decir cuatro dimensiones básicas en las que está comprometida y que constituyen su función básica la función de formar o la formación la investigación la dimensión cultural como una dimensión transformadora y la dimensión de la transferencia del conocimiento queremos que lo que hacemos en esta casa tenga una proyección en la vida real en la vida económica en la vida social y cultural de las sociedades de nuestro entorno y esto lo hacemos lo hacemos como a través de un compromiso permanente que interiorizamos o introducimos como digo en todas estas variables esto no podríamos hacerlo si no partiéramos de situar el compromiso de la universidad en un entorno podemos decir un entorno institucional que viene marcado sobre todo por la idea del estado de derecho y el compromiso con los derechos humanos es nuestra razón de ser prácticamente formar a las personas investigar orientar la investigación transferir la investigación a la realidad y proyectar a través de la cultura de una cultura de emancipación nuestros propios valores esto básicamente lo hacemos desde estas dos perspectivas la idea del estado de derecho y la de los derechos humanos y en ese sentido la universidad de valencia y especialmente la facultad de derecho como ha puesto ya de relieve la profesora Ángeles Solanes vice decana de esta casa pues la facultad de derecho lo hace fundamentalmente a través de todas sus áreas de conocimiento pero también lo hace a través de formas más especiales de trabajar sobre los derechos humanos como es a través de los másteres que tiene a través del instituto de derechos humanos a través de todas las materias en las que se puede impartir esta realidad pero además también la universidad y la facultad de derecho está comprometida en algo que llamamos la cultura de los derechos queremos hacer realidad algo que se llama o que consideramos que es la cultura de los derechos es decir un conocimiento una un conocimiento de los derechos que los incorpora a nuestras estructuras mentales a nuestra forma de vida cotidiana como insertar los derechos humanos en nuestras formas más habituales de vivir y de pensar esto sería también uno de nuestros retos a alcanzar claro que podemos decir que esto es un esfuerzo enorme que compartimos no solo la universidad sino otras muchas instituciones y es importante que reparemos en la idea de que cuando nosotros queremos no sé analizar los derechos humanos conocerlos estudiarlos para contribuir podemos decir con eso pues a determinar cuál es el contenido básico de los derechos cuáles son los estándares de valoración cómo podemos desarrollar categorías y respuestas jurídicas ante las violaciones de derechos humanos que son todas esas cosas que hacemos desde esa casa tratar de teorizarlos entenderlos analizarlos proponer respuestas todas en clave jurídica pues es algo que tratamos de hacer seriamente y científicamente es decir para nosotros trabajar con los derechos humanos es trabajar con rigor por lo tanto tratamos de hacer un trabajo muy técnico serio riguroso pero no neutro trabajamos con los derechos humanos pero no nos tomamos los derechos humanos como si fueran un conjunto de contenidos que no tienen valores para nosotros los derechos humanos suponen un compromiso con los valores que son la realidad de los mismos una apuesta podemos decir por exigencias concretas de libertad igualdad y solidaridad y nuestro propósito es trabajar por la extensión de esos derechos a todos los seres humanos eso quiere decir que en este sentido nada nos es ajeno ninguna de las liberaciones de los derechos humanos nos puede ser ajena no puedo dejar de señalar en este momento aunque la profesora Ángeles Orández lo ha hecho magníficamente bien en su intervención en su conferencia que ha sido estupenda no puedo dejar de denunciar que si hay un tema en este momento que nos resulta altamente preocupante desde la Universidad de Valencia y especialmente desde la Universidad es un problema la hay problema podemos decir de los procesos de evolución de la igualdad y la equidad en España fundamentalmente los problemas de igualdad y equidad en el acceso en nuestro caso a los estudios universitarios no podemos en este sentido podemos decir la Universidad de Valencia es un observatorio privilegiado para poder ir captando perfectamente como se está transformando un modelo social un modelo social basado en un modelo bienestarista en el que la Universidad tenía la finalidad podemos decir no solo de formar pero formar aquellos que por méritos podían acceder a la misma por méritos pero no por capacidad ni por capacidad económica ni por capacidad de otro tipo estos eran elementos que tenían que ser vamos a decirlo así irrelevantes en el acceso a educación superior lo que importa es si alguien tiene los méritos para llegar a la Universidad debe poder llegar y el modelo hasta ahora estaba construido así para asumir podemos decir integrar a las personas que tenían méritos para llegar este modelo se está transformando está cambiando imperceptiblemente pero está cambiando profundamente y la Universidad observa como se generan inequidades y desigualdades en el acceso a la educación superior a través de una serie de cambios en los que no puedo extenderme pero que han ido abarcando toda una serie de variables que inciden definitivamente en que las personas puedan o no tener estudios universitarios claro esto no solo hace que en este momento el acceso a la Universidad sea inequitativo o desigual es que esto lo que hace también es que la Universidad no pueda cumplir siquiera una función básica que tiene que es la función vamos a llamarlo así coloquialmente de ser o de poder ser un ascensor social es decir que sea capaz de modificar los estatus sociales o de conseguir la movilización social esto cada vez es algo que va a ser más difícil porque es más difícil poder llegar a los estudios universitarios solo teniendo en cuenta el criterio del mérito ante esta situación la universidad lo que hace es tomar conciencia de todos los cambios que están operando y tratar de dar respuestas que tampoco voy a explicar pero sí que nos hemos tomado muy seriamente este problema que para nosotros es gravísimo es gravísimo que cada semana haya estudiantes que cuyas condiciones económicas han cambiado de una semana para otra y eso les impide a lo mejor seguir sus estudios universitarios y estamos trabajando seriamente por esta cuestión no quería dejar de nombrar no quería dejar de señalar esto porque es el centro de uno de los centros yo creo que el principal centro de nuestras preocupaciones en este momento es la inequidad que se está generando como resultado de los cambios normativos que se están produciendo en este país no hace falta irse a ningún otro país en concreto en este caso en el acceso a la educación universitaria si además además de mirar a nuestro propio estado y a nuestro propio entorno miramos más allá algo así como a la aldea global pues claro si miramos nuestro entorno más lejano y pensamos en términos de derechos humanos pues seguramente contrastará la realidad de los derechos fuertemente con la realidad digamos fáctica que nos encontramos y es más fácil entonces pensar más bien en la barbarie humana que en el progreso o en el avance moral y esto es así los derechos humanos más bien nos enfrentan a la barbarie que al progreso moral pero también es cierto que a pesar de todo los derechos humanos nos indican que hay de intolerable de inaceptable de inmoral en nuestro propio mundo y esto también es un límite importante saber dónde más allá del cual ya a lo mejor no podemos seguir hablando de dignidad humana en ese sentido me gustaría volver la mirada o volver a recuperar la declaración universal de derechos humanos porque quizás sea uno de los activos más importantes de la humanidad el símbolo quizás de nuestra irreductible humanidad la síntesis de los valores que nos permiten afirmar que somos una comunidad humana y a sentirnos conscientes de esta de esta dignidad la humanidad movida por deseos imperiosos y contradictorios podemos decir ha dirigido siempre o se ha dirigido siempre a una meta que de forma un poco imprecisa y vaga podemos denominar felicidad o justicia cuando los seres humanos se libran de la miseria la ignorancia el miedo o el dogmatismo o el odio como dice la declaración universal de derechos humanos se mueven en direcciones más o menos convergentes hacia algo así como la racionalidad la libertad o la democracia las seguridades jurídicas o las políticas de solidaridad la humanidad por diferentes caminos ha descubierto que el modo más eficaz de alcanzar la felicidad y la justicia es afirmando el valor intrínseco de cada ser humano y este valor último ha encontrado su mejor definición operativa en la idea de que los seres humanos son titulares de derechos que hemos concretado en un catálogo histórico esta tarea de defensa de los derechos humanos es compartida cada vez más por la sociedad internacional y también cada vez por más agentes de la sociedad civil más agentes que se empeñan con esfuerzo y efectividad en defenderla y no podemos en este sentido sentirnos indiferentes o sentirnos al margen por eso y con esto terminaría creo que la Universidad de Valencia quiere ser también un lugar de encuentro de la universidad con todos los agentes de la sociedad civil para impulsar la intervención ante las violaciones de derechos humanos que golpean o deberían golpear nuestra conciencia para contribuir a mejorar el conocimiento el respeto y la garantía eficaz de los derechos entendemos que es un servicio que debemos y queremos prestar a la sociedad de la que formamos parte y que tiene derecho a esperar de nosotros una contribución positiva y responsable muchas gracias bueno pues muchas gracias profesor Añón por sus palabras que creo que estaremos todos de acuerdo en que ha estado cargadas de claridad y capilla valentía de realidad que parece que ha sido un proche final muy apropiado para para esta jornada y bueno pues yo creo que se puede dar por cerrada la sesión a no ser que han dicho que han inaugurado a no ser que sea presidente que supongo que sí pues diga la última la droga como inaugurado tenemos aquí un pequeño osequio como ya hemos dicho antes como somos fundamentalmente escritores ese es el último libro que hemos editado todavía no tenemos fecha para bueno tenemos el día 6 para presentarlo todavía no lo ha visto nadie estamos encantadas de que lo tengáis escrito entre 24 personas poesía no lo ha visto Gracias.